Nosotros seguimos respetando el convenio del mando coordinado, seguimos colaborando, como siempre lo hemos hecho, y bueno, pues estaremos a la espera de la información o del anuncio que el gobierno del estado realice respecto al tema. Lo que sí insisto es que nosotros seguimos trabajando de manera coordinada, seguimos haciendo la parte que nos toca dentro de la ciudad, los recorridos, la vigilancia, pues todo el tema que nos corresponde como municipio en el área de seguridad. Pues cada una de las áreas sabe lo que tiene que hacer y van caminando. Insisto, estaremos a la espera de lo que el gobierno del estado informe o las instrucciones que se den respecto a este tema. Por lo pronto, pues la ciudadanía puede estar tranquila, la policía municipal está trabajando, el comisario Martínez Romo está haciendo la parte que nos toca como municipio. Yo insisto, la parte que nos toca en el área municipal, está el secretario Martínez Romo haciendo el trabajo que le corresponde. Continuamos también nosotros llevando a cabo estas famosas mesas de seguridad, donde nos ayuda a coordinarnos con las distintas instancias, Ejército Nacional, Guardia Nacional, y nos permite seguir con la operatividad que tenemos del día a día. ¡Gracias!